Buenas amigos, así como les prometí, hoy les traigo la revisión de Lenovo IdeaPad 5 con el procesador AMD Ryzen 75700U. El ultrabook económico. Con una pantalla adecuada, el IdeaPad 5 de Lenovo superaría con creces a los de su clase. Esta es una PC portátil bien construida capaz de mantenerse silenciosa y eficiente con el uso diario, al mismo tiempo que libera todo el potencial del hardware Ryzen en cargas exigentes, sin sobrecalentarse ni hacer ruido. Esta serie IdeaPad 5 está siendo una de las PC portátiles de 14 pulgadas con mejor valor en los segmentos de precios de nivel medio, económico. Estas son las especificaciones revisadas de este Lenovo IdeaPad 5 14 ALC05. Por fuera, el IdeaPad 5 14 de 2021 es casi idéntico a la generación anterior, con la única diferencia de un cambio en las opciones de color que ofrece Lenovo para esta serie. Anteriormente, teníamos esta versión azul de apariencia única, y esta vez tenemos un gris oscuro, mientras que otros mercados tienen la opción de una variante de diseño plateado más básico. Esta variante gris oscuro que tenemos aquí es la más resistente y desenfadada. Esto significa que no se rayará ni abollará tan fácilmente, pero muestra las huellas dactilares más fácilmente y deberá limpiarlo con más frecuencia. Dejando de lado el color, el IdeaPad 5 14 sigue siendo un diseño limpio con sútiles elementos de marca. También está bien construido, con fuertes piezas de aluminio en la tapa, los lados y el chasis principal, y es bastante ergonómico. Los pies de goma ofrecen un buen agarre en el escritorio, los bordes frontales ofrecen un buen apoyo para las muñecas, la pantalla se puede ajustar fácilmente con una sola mano y se abre a solo unos 145 grados y hay una buena selección de puertos alineados a los lados. No me gusta mucho esa pequeña luz siempre encendida al lado del botón de encendido, que por cierto, integra un sensor de huella dactilar. Volviendo a esos puertos, hay dos ranuras USB-A en esta PC portátil, un USB-C con datos y carga de batería, un puerto HDMI de tamaño completo, un lector de tarjetas de tamaño completo y un conector de audio. Están convenientemente distribuidos a los lados, con los puertos USB-C y HDMI a la izquierda. Sin embargo, esta generación ya no ofrece una conexión AC y se envía con un cargador USB-C. Eso puede parecer una actualización, y estoy de acuerdo con la conveniencia de tener un cargador USB-C, pero también es un problema potencial si planea conectar periféricos a través de USB-C mientras carga el portátil. Dado que aquí hay un solo puerto USB-C, necesitará una base adaptador externo para eso. El IdeaPad 5 tiene un teclado Lenovo estándar, el mismo que hemos visto en la generación anterior. Es un diseño básico y no ofrece ninguna columna adicional para las teclas de función como en otras computadoras portátiles de 14 pulgadas, y eso se debe a que este diseño utiliza el espacio alrededor del teclado para los altavoces. Como resultado, las funciones Repag, Appag, Inicio y Fin están vinculadas a las teclas de flecha como elementos secundarios. Las teclas son de plástico y suaves al tacto. El teclado es de color negro, gris oscuro, y en este modelo no cuenta con retroiluminación. En lo que respecta a la experiencia de escritura, este es un teclado Ultrabook estándar, un poco más suave y blando, pero en general es un teclado bueno y silencioso. El ClickPad es de plástico, de tamaño medio. Realiza un buen seguimiento, maneja todos los gestos estándar e implementa clics finos, solo un poco torpes. En cuanto a la biometría, hay un sensor de huellas integrado en el botón de encendido de esta serie, pero no hay cámaras de infrarrojos. Lo que tenemos aquí, es un panel Chimei Mate de 14 pulgadas con más de 300 nits de brillo, negros y contraste sorprendentemente buenos, pero aún así solo un poco más del 60% de cobertura de SRGB. Eso significa que los colores todavía están descoloridos y turbios, especialmente los rojos y los amarillos. En general, si viene de una portátil más antigua y aún no está acostumbrado a una pantalla de alta calidad, lo más probable es que encuentre esta pantalla lo suficientemente buena. Esta es una combinación justa para las configuraciones Ryzen 5, 7 de nivel inferior de esta portátil que se vende por 500 a 650 euros. Con este presupuesto, encontrará mejores pantallas en algunos dispositivos, pero no se combinarán con el hardware moderno disponible aquí. Tal como está, esta pantalla sigue siendo un potencial factor decisivo aquí y una razón suficiente para que tal vez busque en otro lado, a pesar de que esta portátil es tan buena por lo demás. Este modelo, es una configuración de especificación media del Lenovo IdeaPad 514ALC05, con una APU AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB de RAM DDR4-3200, 512 GB de almacenamiento WD, rápido y los gráficos Radeon Vega 7 y GPU integrados en el procesador AMD. El Ryzen 7 5700U se basa en el mejor procesador Ryzen U4800U del año pasado, como una APU 8 núcleos 16 subprocesos Zen 2 Plus, con gráficos Vega 8 con 8 núcleos funcionando hasta a 1,9 GHz. Esta configuración viene con 16 GB de memoria DDR4-3200 soldada en la placa base y un SSD WDSN 530, medio de 512 GB. En realidad, hay dos unidades SSD en el interior, y la incluida es una unidad compacta de 2230 mm, lo que deja la ranura 2280 M.2 de tamaño completo abierta para actualizaciones. También puede actualizar el módulo Wi-Fi en este portátil, pero todo lo demás está soldado en la placa base. En lo que respecta al software, todo se puede controlar a través de la aplicación Lenovo Vantas, que ofrece acceso a los perfiles de energía, opciones de personalización del teclado, actualizaciones del sistema, configuración de la batería, etc. Esta implementación unificada me parece una de las mejores aplicaciones de control del sistema en este segmento. Hay tres perfiles de rendimiento térmicos para elegir, y puede cambiar entre ellos presionando FN más Q, ahorro de batería. Limita la CPU a alrededor de 10 W y mantiene el ruido de los ventiladores en niveles inaudibles. Enfriamiento inteligente. Limita la CPU a 20 a 25 W y aumenta el ventilador a aproximadamente 40 decibelios al nivel de la cabeza en cargas sostenidas. Rendimiento extremo. Aumenta aún más la CPU a alrededor de 25 a 26 W sostenidos con el ventilador todavía alrededor de 40 decibelios. Lenovo optó por un diseño térmico medio con un ventilador grande y dos tubos de calor agrupados. Esto es más complejo que el diseño de un solo ventilador y un solo tubo de calor que normalmente se encuentra en este nivel. Esta implementación permite que el hardware RISEN 7 funcione sin problemas a más de 25 W en cargas y pruebas exigentes, con buenas temperaturas internas y externas y el ventilador aumentando hasta 39 a 40 decibelios a la altura de la cabeza. Hay un punto de acceso en el medio del portátil, en la parte superior del procesador. Este diseño coloca la salida de aire cerca de la pantalla, pero la bisagra de plástico desvía el aire caliente hacia abajo y hacia atrás y también absorbe la mayor parte del calor, por lo que ni el bisel ni la pantalla se calientan de manera notable. Finalmente, con el uso diario, el portátil funciona mayormente en silencio, con el ventilador inactivo y sin ruidos electrónicos ni zumbidos de bobina. Sin embargo, debido a que esto se enfría principalmente de forma pasiva, el chasis promedia temperaturas ligeramente más cálidas, en torno a los 30 grados en toda la plataforma del teclado. Para la conectividad, hay Wi-Fi 6 y Bluetooth 5 a través de un módulo Intel AX200 en este portátil. Funciona muy bien y la señal y el rendimiento se mantuvieron fuertes a 10 metros, con obstáculos en el medio. El audio es manejado por un conjunto de parlantes estéreo que se disparan a través de esas rejillas alrededor del teclado, por lo que el sonido no se amortiguará cuando use este portátil sobre una manta o en el sofá. Sin embargo, los parlantes internos son bastante pequeños y solo se escuchan a través de la parte inferior de las rejillas, ya que el resto es solo decoración. No obstante, el volumen es bastante impactante, en el rango de 76 a 78 decibelios a nivel de la cabeza, sin distorsiones a volúmenes más altos y solo una calidad de audio promedio, con medios y agudos aceptables, pero poco en el extremo inferior. En cuanto a la cámara, es una HD colocada en la parte superior de la pantalla. Está bien para llamadas ocasionales, pero la calidad es turbia y descolorida, así que no esperes mucho. También cuenta con una pestaña deslizable para la privacidad que puede tapar la cámara si así lo desea. Hay una batería de 57 vatios hora dentro del Ideapad 5, que tiene un tamaño adecuado para un modelo de 14 pulgadas de nivel medio en estos días. Esto es lo que obtuve en la revisión, con el brillo de la pantalla establecido en alrededor de 120 nits, aproximadamente 60 de brillo. El portátil viene con un cargador de 95 vatios que se conecta a través de USB-C. Es un diseño de dos piezas con un ladrillo compacto y cables largos, y una carga completa tarda aproximadamente dos horas. Lenovo hizo casi todo bien con esta actualización de Ideapad 5 de 2021, pero descuidó esa característica crucial, una pantalla de mayor calidad. Sí, han actualizado ligeramente el panel en esta generación, y aquellos de ustedes que aún no están acostumbrados a pantallas de alta calidad con colores adecuados pueden encontrar esto lo suficientemente bueno. Junto con los materiales actualizados utilizados para la carcasa y su rendimiento, eficiencia, este Ideapad 5 constituye una opción sólida para los estudiantes. Está bien construido y diseñado, ofrece buenas entradas y conexiones, así como una batería de larga duración. Además, esta es una implementación de hardware Ryzen 7000 muy bien equilibrada, capaz de ejecutar la plataforma a potencias sostenidas más altas con niveles térmicos y de ruido adecuados en cargas exigentes o completamente silencioso y eficiente con el uso diario. Esto ha sido mi conclusión sobre este portátil. Espero que sea útil para poder elegir entre las múltiples variantes disponibles en el mercado. Me gustaría escuchar tu opinión sobre este equipo y si tú te lo comprarías. Nada más, un saludo a todos.